El evento boxístico de este viernes Nos encontramos aquí en Puerto Vallarta, Jalisco Con el secretario de Turismo Estamos con el secretario de Desarrollo Económico Y estos espectáculos, usted está coordinado para sacar adelante Estos eventos que atraen turismo para Vallarta Así es, es un gran evento obviamente Y más con la cadena que va a transmitir Una cadena que es reconocida a nivel mundial deportivo Estar aquí, como bien lo acaba de decir en la rueda de prensa Es la primera vez después de la pandemia Que van a salir los comentaristas que llevan a cabo la pelea Van a ser en vivo Porque anteriormente no se hacía en vivo Estaban peleando y ellos estaban transmitiendo de la casa De otro lugar Entonces nos da mucho gusto esto Porque esto va a traer la vista de todas las televidentes La imagen de Puerto Vallarta La imagen de nuestro destino turístico Porque es una parte de la promoción Y aparte, pues seguir trabajando con ellos Que hayan puesto los ojos a nuestro destino turístico Es bueno Estamos trabajando muy en conjunto Y queremos seguir trabajando en conjunto con el gobierno del estado A través del PODE A través de la Secretaría de Turismo A través de la Secretaría de Turismo A través de la Secretaría de Turismo A través del Centro de Convenciones A través del Centro de Convenciones El propio Ayuntamiento O sea, necesitamos poner esto para trabajar en conjunto Porque hay que reactivarnos O sea, venimos de una pandemia que no lo queremos decir Venimos de algo que turísticamente bajó Y que económicamente dañó a muchos comercios Entonces reactivarnos a través de todo Ya tenemos una reactivación Ya en el aeropuerto estamos teniendo más vuelos en nuestro destino Ya los cruceros se reactivaron Ya tenemos cruceros llegando aquí a Puerto Vallarta Pueden ver ustedes uno que acaba de llegar Tendremos 20 en estos días Entonces yo creo que toda esta reactivación es muy buena para nuestro destino turístico Entonces la otra parte es también Tendremos en muy poco tiempo Es una autopista que va a venir a nuestro destino turístico Que también hay que arreglar también a nuestra ciudad Y obviamente sigue llegando Este fin de semana tenemos un puente también que es bueno Desde el 20 de noviembre Y eso nos ha ayudado y ha ayudado mucho Y que tengamos un buen cierre Tanto en noviembre como diciembre Bueno pues el que hacer Es la vocación turística y económica en Puerto Vallarta, Jalisco En coordinación con los promotores de eventos aquí para el turismo En lo que se hace por parte de la Dirección de Turismo y Desarrollo Económico ¿Su nombre? Mi nombre es José Luz Binestrada Virgen, estoy en la Dirección de Turismo y Desarrollo Económico Aquí en Puerto Vallarta por parte del municipio Información de Notiferma En Puerto Vallarta, Jalisco